hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal yo soy jazmín y te invito a suscribirte como ya vieron en el título pues el día de hoy voy a estar haciendo el vídeo de que hay en mi mochila por si no saben estudio belleza les voy a mostrar más o menos el material que llevo hasta el momento si llevo libros llevo esto si llevo lo otro entonces si ustedes les interesa estudiar pues para que se den una idea así que sigan viendo este vídeo bueno voy a comenzar con esta mochila que es la que yo llevo diario porque tengo otras dos tengo esta que es donde tengo el material de peinado tengo otra donde tengo el material de masajes faciales y tengo todavía otra donde tengo otro material de permanentes de cabello entonces tengo varios material pero les voy a enseñar el más principal ya después ustedes quieren que les muestre todo lo que tengo pues ya sería otro vídeo pero esto es lo que ahorita estoy llevando lo que más necesito y así entonces bueno esta mochila le cabe muchísimas cosas voy a comenzar con esta bolsita de acá de enfrente yo llevo los audífonos porque hago una hora de camino a la escuela entonces pues escucho música llevo una cajita de pupilentes yo no necesito utilizar pupilentes y miro bien nada más que a veces me gusta ponerme de colores de hecho debo hacer un vídeo de eso porque miren me mandaron pupilentes entonces ese vídeo se los quiero hacer aparte y después llevo un frasco de pastillas ya saben para acetamol a mí la verdad es que si me quita el dolor de cabeza que es lo que yo más sufro entonces pues por eso me la llevo no quiero andar de mal humor después este me llevo unos dulces chicle el chicle no me gusta masticarlo en lo que es la escuela porque cuando uno maquilla o así es desagradable estar con chicle pero de repente me agarran las ansias o así y ya por último dos lapiceros también tengo una lapicera con colores y todo eso porque tengo libros que necesito colorear ahora sí les voy a mostrar lo que hay aquí adentro pero bueno primero déjenme quitar esto siempre tomo té de manzanilla fríos porque te ayuda mucho a tu digestión etcétera etcétera ahora sí les voy a mostrar lo que hay aquí adentro un libro porque como les digo este hago mucho trayecto de mi casa a la escuela lo encontré ahí nada más y pues me hace interesante aparte hay que leer un poquito más tengo dos libros hasta el momento tengo dos nada más tengo el que es de maquillaje que ya se los enseñe también creo que en un vídeo que también es de masajes faciales aquí tiene mascarillas naturales aquí te explica un poco sobre cosmetología y éste viene cómo hacer la forma de cada ojo etcétera y el otro que tengo es el de un tesis de corte aquí también vienen dibujitos de cómo hacer un corte y todo eso esto no lo he practicado la verdad todavía no sé ni cómo agarrar unas tijeras para que debo echar mentiras de hecho acá traigo las tijeras creo que se agarran así pero o sea tienes que tener mucha práctica también después voy a ir comprando el de colorimetría que tampoco no me llama mucho la atención ese tema después aquí traigo unas paletas de maquillaje últimamente he estado vendiendo paletas de maquillaje a mis compañeras por instagram también y la verdad es que si me compran así que pues uno hay que hacerle a todo este yo empecé comprando una paleta de maquillaje se las enseñe en instagram y me preguntaban por ella después empecé a comprar y a vender así de una de dos también pienso ir a vender mi ropa a un lugar y no es como que esté la necesita de dinero pero no hay que esperarse a que nos falte el dinero para buscar de dónde sacar así que si a ustedes les interesa por ahí alguna yo se las puedo conseguir y se las entrego personalmente y traigo otras te voy a pasar a la segunda mochila les dije pues que era de peinados traigo este protector de cabello porque uno nunca hay que meterse plancha tenaza sin ponerte una protección antes yo lo hacía mucho se me maltrato mucho y ahora me arrepiento pero ahora sí ya miren nada más se me quebró esta paleta tengo aquí este estuche que aquí vienen un ferro un ferro es como una tenaza pero que se le cambian los tubitos si ya también se los he mostrado es así ya le cambias los tubos de diferentes tamaños y así y pues éste me ha servido muchísimo para los peinados me lo mandó esta compañía por si ustedes les interesa esta tienda en esta tienda me ha hecho un parote que no se imaginan me ha mandado plancha me han dado este ferro este extensiones y ahora me mandó otra cosita que también es para rizar el cabello pero es este que estaba medio raro esto está interesante porque aquí puede tener 8 10 o 12 segundos y de acuerdo a los segundos va a ser el rizo que te va a dar a ver si no me cortan mis greñitas pero ok ya le puse 10 segundos está en una temperatura de 450 grados pero le tengo que bajar porque no quiero tantos grados bueno este creo que nada más pones tu cabello así que ahí ponemos ya me asusté qué chidos pensé que no iba a funcionar pero si miren qué bonito y nada más en 10 segundos bueno pues sí se lo recomiendo está chido creo que tenía un precio de 70 dólares que son algo así como mil 300 pesitos lo cual no es mucho deben decirles que una plancha te anda costando más que esto una arzadora mucho más entonces está muy buen precio y está chido por si les interesa acá abajo bueno pero ya me distraje del tema este después llevo un spray de cabello pues si te haces unos rizos quieres que te duren así te pones spray yo nunca me pongo el spray porque no me sentí mi cabello y eso este es el spray más común que puedes tener pero ya después iré comprando productos más de distribuidoras de belleza o así pero está como nada más estoy practicando uno puede comprar material barato y ya después tengo esta que al principio lo usaba como si fuera una cosmetiquera de maquillaje pero ya después me compré el neceser la cajita de maquillaje y entonces aquí empecé a poner las cosas de peinado un guante que es por si tú vas a usar la rizadora del perro así no quieres quemarte pues te pones tu guante también tengo pinzas pues para agarrarte el cabello tengo este lo que son los ceras y gel también tengo peines estos son los más comunes que puedes tener este que de hecho si tú te compras uno de estos para ti no te va a jalar tu cabello también tengo de estas donas se usan mucho para quinceañeras bodas todo eso se ocupan estos para que se vea el chongo así no crean que es arte de magia y también aquí llevo esta cajita donde llevo mis ligas mis pasadores y el atomizador y otro cepillo y pues mi plancha pues porque si siempre se utiliza la plancha para los peinados y es todo lo que traigo en esa mochila entonces ya nada más me faltaría lo que traigo aquí son las mismas cosas que les mostré en mi colección de maquillaje si no han visto este vídeo se abre así para los lados tiene dos compartimientos acá tiene otros dos lo que yo tengo en estos primeros dos son las cosas como de bases la prebase para limpiar las brochas y el gel antibacterial que no te debe de faltar después aquí llevo los labiales que más quedan con todos los looks después aquí llevo polvo para las cejas rímel algunos pigmentos delineadores rubor iluminador correctores pegamento el rizador y aquí llevo una toallita que es donde están las brochas porque a mí me gusta ponerlas en toallitas porque se me hace higiénico lo pongo aquí y ya saco las brochitas y ya están ahí pues limpias no las vas a aventar ahí nada más y aquí llevo este que ya para después de que tú saques tus brochas y las quieres dejar ahí si quieres poner tú esta cosa aquí aquí las para las brochas llevo algunas esponjas y llevo estas otras esponjas llevo unas pestañas en las toallitas desmaquillantes esta bandita para darse el cabello unos clientes algunas paletas la de contorno la de rubor una de glitters una de puros colores otra de colores más cafés y pues si esto es todo lo que le cabe aquí pues ya para terminar les voy a mandar algunos saludos a chicas que me lo pidieron por mensaje de instagram un saludo para dulce barron martínez brenda rivas hernández para paola hernández anaya jaira miriam pasquez y para fan y garcía saludos los invito a ver mi último vídeo porque no sé por qué no tiene muchas vistas y me habían pedido mucho ese vídeo entonces los invito también aunque me sigan en el instagram y pues quieren darle aquí ya saben esas cosas esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima va